Muchas gracias por ver el quinto vídeo de mi historia. Y aquí os cuento la siguiente. Bienvenidos a Borja Caponi Academy. Fue tal el shock que tuve con la situación tan brutal que se me venía encima, que empecé a sentirme realmente mal. Una ansiedad constante recorría mi cuerpo, mi mente. Además, ni tenía casi para comer. Empecé a adelgazar, a no apetecerme hacer absolutamente nada. Tan solo quería dormir e intentar no pensar en lo que me podría ocurrir, ya que en unos meses tendría que salir de la casa con la manada. Empezaba a deber dinero del pienso. Mis perros tenían que comer, sí o sí. Hay un momento que mi supervivencia se activa tanto que lo primero que pienso es en buscar un trabajo y lo más rápido posible. Me fui al supermercado que hay en mi zona. Para por lo menos hacer de reponedor de lo que sea, necesitaba el dinero urgente. Muy urgente. Pregunté al encargado si había alguna posibilidad y que cuánto pagaban. Este se quedó alucinado. Pero si tú eres el encantador de perros, me dijo. A mi mente le daba igual lo que pensase de mí. Yo solo quería tener dinero para poder aguantar. La gente no se podía explicar mi situación. Era totalmente surrealista. Sin embargo, mis perros y yo necesitábamos comer. Sí, amigos, necesitábamos comer y poder pagar por lo menos algún mes de la casa para poder retrasar el desahucio y poder buscar otra. El encargado del supermercado me dijo que no había ninguna plaza, que ya eran suficientes. Además, me miraba como si todo aquello fuese de broma. Él me hablaba de su perro, que estaba muy educado. Yo insistí, pero ¿cuánto pagan? Y me dijo, pues la verdad que de reponedor no mucho y además hay que estar muchísimas horas. Que si eso, si había un hueco, pues ya me llamaría. Cuando me fui, escuché a lo lejos. Este tío me está vacilando. ¿Habrá una cámara oculta? Me miraban perplejos. ¿Se pensaban que era una broma? Seguramente. Llegué a casa y me derrumbé totalmente. Ujo y Pichito ya eran adultos. Y yo estaba tan débil y estaba tan descentrado en los perros que un día se pelearon a muerte y les tuve que separar. Me costó muchísimo. Me costó muchísimo. Eran dos trailers llenos de testosterona. Y entonces, más problemas. Ya no se podían ni ver. Eso me hizo volver a coger las riendas de mi mente y sacar fuerzas mentales de no sé de dónde. La verdad es que, estando fuera de confort, la mente se espabila a toda prisa. Y pensé y pensé en pedir ayuda a alguien que me echase una mano. Me acordé de una antigua amiga que conocí en Carabanchel, Natalia. Contacté con ella y no sé cómo la convencí para que viniese a vivir conmigo. No tenía pasta. Era más joven que yo. Y en esos momentos tenía una vida un poco punky. Además, también sabía mucho de perros. Tenía mano. Necesitaba compañía. Y se lo estoy eternamente agradecido. Después de unas semanas más, nos cortaron la luz. Creo que estuvimos un mes, más o menos. Era invierno. Además, en el campo. Casa antigua. Había una chimenea muy vieja. Pero no era para nada suficiente. Además, era una locura todo el humo. Y tampoco teníamos, la verdad, mucho que quemar. Así que me acuerdo que nos hacíamos un arroz blanco en una olla vieja en la barbacoa. Sí. Cocinábamos en el fuego. Ahora lo recuerdo con mucha alegría. Sin lavadora. Sin nevera. Y de repente, me encantó. Me sentía fuerte. Ya me daba igual. Lo consideraba un entrenamiento. Además, siempre he sido un superviviente. Así que me lo tomaba bien. Y gracias a la compañía de Nati, la verdad, tengo un buen recuerdo de todo lo bebido con ella en esa época. Después de un tiempo, después de un tiempo, después de algunos meses, pude estirar al máximo el desahucio. Me vinieron algunos clientes de la zona y pude mantenerme un poquito más. Al final, Nati se fue y volví a estar solo. Tenía un Facebook en aquellos tiempos y me acuerdo que empecé a conocer a algunas personas. Conocí a mi gran amigo, David Valdiviejas, que siempre me daba ánimos. Además de otras personas que me ayudaron con comida y también con dinero. Espero este año poder devolverlo de una vez. Y bueno, pasaron algunos meses y ya sí que empezó la cuenta atrás. Ya sí que no había vuelta de hoja. Me quedaban apenas dos meses para tener que desalojar la vivienda con los perros. Decidí volver a llamar a la productora. Estaba destrozado, angustiado, pidiendo auxilio. Casi me colgaban. Hubo un momento que me volvía loco de verdad. Gritaba por el campo, ¿por qué? ¿por qué? También llamé al director, las otras veces, ellos lo saben. Y también llamé a otra persona que sigue saliendo en la 4. No diré su nombre. ¿Para qué? Era una angustia brutal. No tenía ya casa, ni dinero, ni nada. Menos mal que me fiaban el pienso de los perros. José de Pienzos de Campo Real. Hasta fui por una parte atrás de mi casa que había unos túneles. Y era un refugio. La verdad que me empecé a mentalizar que podría terminar ahí. No es broma, amigos. No es ninguna broma. Ya hay un momento, después de unas semanas, que ya viviente estaba muy herida, muy cansada, una ansiedad increíble. Cansado, asustado, cabreado. Me acuerdo que tenía una vecina, Luz, una gran amiga, que me ayudaba de vez en cuando. Me traía comida, me daba muchos ánimos. Y también creo recordar que me pagó algún mes de la casa. Me ayudaba con los perros. Tampoco estaba muy bollante. Bueno, ya muy quemado, la verdad. Me entraron ganas de hacer algo que jamás podría imaginarme. Quitarme la vida. Solo quería descansar la mente. Y punto. Lo pensé algunos días. Me dormía. Era mi defensa. Olvidarme de todo. Solo quería eso. Olvidarme de todo. Gracias a mis perros, seguía adelante. Esa es la verdad. Bueno, ya me estaba haciendo a la idea que tenía que irme a aquel túnel. Eurovillas. Arriba, donde el mirador. Paseaba con los perros siempre por allí. Era un túnel bastante grande. En medio del campo. Y entonces, un día. Mi amiga Luz me presentó a unos posibles clientes. Tenían una bulldog inglés que se llamaba Zeta. Pero antes, no quiero seguir sin dar las gracias a Paloma, a Germán y a Sergio, que estuvieron en la tele conmigo. Ellos sí fueron mis amigos. También me ayudaron después que me ayudaron después que quitasen el programa. Y hicimos algunas cosas juntos que están por YouTube. Pero poco a poco, como todo se iba desmoronando, yo estaba ya muy mal, con nervios. Y al final, terminamos cada uno por su camino. Os llevo en el corazón, que lo sepáis. Y retomando a estas personas. Sí, los dueños de Zeta. La bulldog inglés. Hablamos de hace unos siete años, creo recordar, más o menos. Bueno, pues fui a su casa, que estaba en Eurovillas, vecinos míos. Y cuando me vieron, no daban crédito a mi estado. Delgado, sin mirada, muy cansado, la verdad. Con una depresión de caballo. Me miraron y me dijeron. Borja, no te preocupes. Te vamos a ayudar. Evidentemente, fliparon con la historia que les estaba contando. No se lo podían creer, porque ellos me habían visto en el programa. Yo no podía creerlo. Y me dio un ataque de ansiedad. Me dormí en una habitación que tenían para invitados. Me dormí unas tres horas. En esos días, me buscaron otra casa. Y la encontraron, cerca de donde vivíamos. Tenía 2.500 metros cuadrados. Una casa sencilla. Me pagaron todo. Absolutamente todo. La mudanza, payas y un año de casa. Un año de alquiler. Yo no sabía qué pensar. Me reía y lloraba a la vez. No me lo podía creer. Y entonces, me trasladé a la urbanización donde vivo ahora. Eran parcelas más grandes. Era más rústico. Bueno, la verdad que me costó recuperarme un poco, un tiempo mentalmente. Unos meses. Empecé a hacer un poco de pesas. Empecé a comer mejor. Ayudé a esta familia con sus perros. Y pasó un año. Algunos clientes me salieron de la zona. En aquella casa no tenía internet. Después de otros meses más, creo recordar, tres, cuatro meses, tenía que hacer algo. No podía depender de nadie. Tenía que encontrar algún trabajo donde ganar dinero todos los meses. Y volvía al supermercado. Pregunté en los bares. Tampoco me hacía mucha gracia dejar a los perros tantísimas horas. De nueve a diez a doce horas diarias. Era un dilema. Pero ya no podía depender de nadie. Y no podía trabajar de lo que yo más quería. Rehabilitando perros. Entonces un día... Me llama por teléfono. Mi gran amigo David Valdiviegas. Y me dice... Borja, puedes poner la cadena cuatro. Y yo le dije... ¿Para qué? No quiero ni nombrarla. Me insistió. Hazme caso. Ya lo verás. Ya verás lo que se anuncia. Tú enciéndela. Hazme caso. Y me colgó. La puse bastante enfadado. No me apetecía nada. No me apetecía nada. ¿Qué me iba a encontrar? ¿Algún programa de perros? ¿Con otra persona? Eso hubiera sido ya el acabose. Aguanté unos minutos. Y de repente... Ponen un anuncio. Vuelve Borja Caponi... Con la segunda temporada... De Malas Pulgas. La verdad, amigos... Me quedé estupefacto. Llevan más de cinco años reponiéndola. La segunda y la primera temporada. Y por cierto... Para los que preguntan... No me llevo dinero de aquello. Ellos sí. Ya que la publicidad sigue en el programa. Desde ese momento... Sí hubo algunos cambios. Lo contaré en el próximo y definitivo capítulo. Os contaré cómo estoy ahora en estos momentos. Muchas gracias a todo el mundo por seguir mi historia. Y si quieres a tu perro... Aprende lo que piensa. No le abandones. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!